Varios voluntarios armaron bolsas de ayuda humanitaria para Venezuela, que contienen estas bolsas, en su mayoría comida, aceite, azúcar, arroz, atún, panela, café, leche en polvo y chocolate, entre otros. El embajador de Estados Unidos en Colombia, el señor Kevin Whitaker, fue el encargado de recibir y dar las gracias a las autoridades y voluntarios colombianos y venezolanos por la organización y ayuda. En este centro de acopio en el puente internacional Tienditas, con las palabras, va a llegar un tsunami de ayuda humanitaria. El representante del gobierno interino de Juan Guaidó, el señor Lester Toledo, agradeció la ayuda de Estados Unidos y Colombia en el centro de acopio del puente Tienditas. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Colombia, habla un poco también de que esta es la primera parte de esta misión humanitaria por la cual Estados Unidos se ha comprometido con el pueblo venezolano. Recalcó el mensaje del secretario de Estado, Mike Pompeo, en donde se darán o se otorgarán alrededor de 20 millones de dólares en ayuda humanitaria al pueblo venezolano debido a que necesita esta asistencia humanitaria con el motivo de enfrentar la grave escasez de alimentos, la crisis hospitalaria y también la crítica situación económica por la cual atraviesa el país sudamericano. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Cúcuta, Colombia. Gracias por ver el video.